Es imposible detenerla DJ Tauro Winx Tú sabes quiénes somos, los líderes Hace calor, en la disco subiendo el vapor La revolución, se siente, se siente, caliente Ya dijo hija, ajá, mujeres pidiendo ver tu maíz hoy Yo la llamo y la cae, ella tiene mi sal Está buscando calor en el ferrario Y una niñada oculta en el traje Por boca, los líderes de nuevo descontrolan la gana El negocio se trata de ganar más plata Sedúceme, niña, ya yo aprendí la fogaza Las luces de neón que elude Yo la que quiero un capito, si tú me dejas de fumo Te consumo, déjame mudo Dime tú decirte que usted conmigo no mudo Hace calor, en la disco subiendo el vapor Ya marido la revolución Hace calor, en la disco subiendo el vapor No tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo con la celula de la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del uno cambien en la calma Mi servicio para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado a hablar Para mí la vida no tiene sentido si te vas Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado a hablar Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás tienes un buen amor No acuerdas nada, dímelo Busqueme ya la solución Libérame tu ocasión Busqueme ya una como el buen empateo ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelvas conmigo Que vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas, ¿qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe 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 Y mi talento es de barrio Música colocado, música colocado Menes, menes, cartel family Echame con mi avi Para mí es muy fácil Ciudad y aquí es versátil Tengo todos los estilos para mi cuarto, yeah